bienvenido a azalei chanel actualización de can yaman dileta leota el matrimonio con can yaman no se saltó el matrimonio no se saltó lo que están circulando son rumores justos la querida historia es genuina y yo soy excepcionalmente alegre hay que hacer las cosas en los tiempos correctos se evacuó de las redes sociales por motivos comerciales por primera vez dileta leota habla sobre su historia de amor con el artista turco can yaman el sexto tapiro doro fue otorgado a leota por valerio esta feliz de striccia la noticia dentro de la escena transmitida el martes 20 de abril de acuerdo con lo detallado por el columnista de noticias santopirrota en medio de la transmisión televisiva every morning en tv 8 la pareja se enfrenta a una importante emergencia gracias por ver